Bueno, Roberto, la primera palabra es alicia. Amor. La montaña. Poder. Fuego. Energía. Mina. Destrucción. Alegría. Trabajo. Petróleo. Me voy a expandir un poquitito. En un momento fue parte de mi vida. Hoy en día sé que fue una decisión equivocada y ojalá se nos acabe pronto. Viento. Vida. Amigos. Ay, qué problema. Yo diría parte de mi vida. Nació en Mapuche. Derechos. El Mapuche. Hermano. El agua. Todo. Los bosques. Alegría. Estados Unidos. Qué problema. América. Hermanos. La familia. Son todos. Y nos vamos dándote un abrazo porque el bus nos va a dejar. Ah, bueno. ¿Y qué significa partir de esa palabra? Marichihueu. 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 Marichihueu.